Dice la siguiente noticia, Otegi da un salto histórico a la sombra de Sánchez. Dice, el PNV se jugaba en las elecciones en el País Vasco de este domingo su posición histórica de hegemonía. Ayer fue el partido más votado, pero empató en escaños con Bildu, en 27. Que estos últimos consiguieron con una altísima fidelidad de voto y recogieron sufragios de otras alternativas de izquierda, incluso de votantes previos del PNV. No llegó a producirse el sorpreso histórico que convirtiese a los de Otegi en la principal fuerza, el número de escaños. Aunque si dan un salto histórico de consecuencias autonómicas y nacionales. El PNV consiguió en las anteriores elecciones 31 escaños, mientras que en esta ha bajado a 27. Pues la situación es la misma de antes, lo que estábamos comentando. Esto es histórico, pero para mal. Que una fuerza ligada al terrorismo sea la fuerza más votada junto al PNV. Que una fuerza ligada al terrorismo, si hay voto CEDA, directamente pueda ganar todavía las elecciones con ese voto CEDA, voto de extranjeros. Lo que estamos viendo en estos instantes es que una región de España directamente está fuera ya de la nación. Y me dirán, ¿qué pinta España ahora mismo en las vascongadas? Pues con Sánchez nada. Con Sánchez no pintamos nada. Y cada vez hay menos España en las vascongadas, cada vez hay menos Estado en las vascongadas y cada vez el miedo ya se ha institucionalizado y nadie tiene ya valor a defender ni la democracia, ni la libertad, ni la unidad nacional. Solo un puñado de valientes, eso es verdad. Tanto del Partido Popular como de Vox. Y por cierto, la campaña que ha tenido que hacer Vox, muy complicada. Muy complicada ante las continuas agresiones de esta gentuza. Pero ahora llega el momento del análisis. Y el momento del análisis es que si un partido proletarra, si no es ahora, dentro de cuatro años va a gobernar, ¿qué es lo que le ha pasado a este Estado de Derecho? Un Estado de Derecho fallido, con todas las palabras fallido, donde unos pocos amigos han cogido el poder por la fuerza y directamente están rompiendo una parte de nuestra nación.